Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar. En este caso, el Viteze en su cacha, en el Gerdon, frente al Pekzole. Jornada 15 del Aireli Ville. El Viteze viene de empatar a 2 de local frente al Excelsior. 1-1 empataba contra el Herenben como visita, 2-1 perdía de local contra el Heracles, 2-0 perdía contra el PSV Endoven. Y le ganaba 4-1 por Copa Holanda al Walgut. El Zoulet viene de perder 4-0 frente al Groningen por la Erediville, 3-0 frente al Feyenoord en Rotterdam. 0-0 empataba de local frente al Roda, 3-1 le ganaba como local al Govaged Eagles y también ganaba 2-1 pero por Copa Holanda a un equipo del ascenso al BBB Fendlo. En este caso, partidos entre sí, el último fue empate a 1 en cancha del Viteze el 27 de enero de 2016. 5-1 ganaba el Viteze de visita en cancha del Zoulet 18 de octubre de 2015. 5-1 empataban a 1 en cancha del Viteze el 24 de mayo de 2015. Sol en zona roja, 16-16 con 13 unidades. Por el lado del Viteze también Medianía, 8-17 unidades. Vamos un poco a las alineaciones. El local es el Viteze, Baircon Room, Lerdam, Kasia, Kruiswick y Ota, 4-3-3, Baker, Jaini y Corian, Fror, Walsh, Finkel y Bergen. Ese es el equipo local. El visita a Zoulet, Baircon Hart como portero, Verdont, Pavert, Marcellis y Polen, doble 5 para Oslea y Beramá, Menin, Zaymá, Eji, Zibúe y adelante Achabar como delantero. Walsh, Inkel tiene 7 goles para el Viteze. Mokhtar tiene 3 goles, lo mismo que Menin para el Zoulet. Pronóstico y predicción, triunfo del local entre 1 y 0 y 2-1. Nos inclinamos por el 2-1 con Walsh, Inkel, su goleador como el que más posibilidades tiene de marcar para este juego. Puede haber un ambos anotan acá. Es una posibilidad. Con respecto a los porcentajes, no nos vamos a ir muy arriba. 50% en este caso para el local, el Viteze. El 30% para un empate y el Zoulet con pocas posibilidades, 20% apenas para uno de los equipos de la zona baja de la Liga Eredivisie de Holanda o la Luch Eredivisie. Abajo tenés el Instagram para Parley Combinadas. No te olvides de sumarte ahí. Grupo de Facebook. No te olvides de ayudar por YouTube también. Facebook personal, todo lo tenés ahí en descripción abajo. Nada más, como siempre, un gran abrazo de gol para todos.